Tuxtefec es tierra de bienestar Desde muy temprano sale el sol Aquí en esa tierra tan bonita Los niños sonríen, te entregan su corazón Las familias viven con armonía Aquí todos juntos trabajamos En las calles reina la alegría Es mi gente unida en todos lados Todos te tienden la mano Este ser José Pejano Tuxtefec, tierra de bienestar Un pueblo que vive unido y con solidaridad Tuxtefec, tierra de bienestar Mi gente, mi tierra, mi vida, así es mi tuxtefec Desde muy temprano empieza el día en mi ciudad Como el amanecer del campo no hay ninguno Un café con pan y platanitos para el desayuno Y así comienza un nuevo día de bienestar Aquí todos juntos trabajamos Somos gente honesta y con valores Y como buenos ciudadanos No importa la situación Siempre nos vendemos la mano Tuxtefec, tierra de bienestar Un pueblo que vive unido y con solidaridad Tuxtefec, tierra de bienestar Mi gente, mi tierra, mi vida, así es mi tuxtefec Tempranito no paramos para ir a chambear Dos besitos en la mañana para desayunar La familia se reúne para platicar Y entre amigos y vecinos la tarde cae Aquí todos somos iguales con libertad Qué orgullo ser cuenqueño Y aquí San Juan Bautista Tuxtefec, tierra de igualdad Hay muchas oportunidades para progresar Desde niño en otro padre, en otro abuelo Hicieron de tan mi tierra un lugar de ensueño Hoy nos toca continuar, transformar y amar Y es que yo vivo agradecido con mi ciudad Porque Tuxtefec es tierra de bienestar Tuxtefec, 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 tierra de bienestar Gracias por ver el video.